Hace un tiempo atrás, un día en Madrid, te conocí a ti Tú eres la luz que a mi vida llegó, para alumbrar mi oscuridad Gracias a ti volví a sonreír, le diste color a toda mi vida Me hace sentir que todo es mejor, si estás junto a mí, junto a mí Quiero amarte cada día más y más, tenerte al despertar Tus ojos a mirar, cambiaría mil veces, mi mundo solo por ti Al corazón, hay que escuchar, ese camino hacia la felicidad Cambiaría mil veces, mi mundo solo por ti